Hola que tal amigos les habla Luis Fernando Proaño Basilio 10 años después para indicarles que ahora tenemos nuestro canal en YouTube aquí en Familia con Lifer desde la comodidad de mi hogar les estaré recordando todos estos programas de televisión que hicimos durante varios años en nuestra querida capital maicera del Ecuador así que ya saben les comparto síganos en nuestro canal aquí en Familia con Lifer desde YouTube 10 años después ¡Gracias!